El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Ahí vienen los tígeres, ahí vienen los tígeres y no de Villa Consuelo. Señores, vendrá solo. ¡Préndense del medio! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es esa pizarra! ¡Arriba! 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 ¡El equipo azul! ¡Ave, mío! Bueno, este hombre, controversial, rompió todos los esquemas. Muchos de sus propios colegas no los soportan mucho, no sé por qué será. No entiendo, la envidia quizás. Talentoso, creativo, innovador. ¿Ustedes se recuerdan cuando Horacio Lamadrid se separó de Anita? Horacio nos trae. Hablaste de separación, ahí no entiendo. ¿Pero tú sabes cómo le pusieron? Horacio Solito. Horacio Solito. Horacio Solito. Iván Ruiz, te gusta el cal. Viene acompañado. Viene acompañado, ya está. Es una liga que viene. yo no soy pelotero sonando con la música emblemática cuando el show la bota como el sol hay frío como el hielo hay frío como el hielo caliente como el sol señores señores quítense del medio quítense del medio porque ahí vienen ahí vienen ahí vienen los tigres del liceo llegaron los tigres del liceo con franklin mirabal al show con la república dominicana para mí es un enorme placer estar en el programa de televisión vamos a ponerlo por allí a los muchachos estar en el programa de televisión de la república dominicana hemos hecho una tradición en la república dominicana que cuando llega el mes de octubre que es el mes del principal pasatiempo deportivo de los dominicanos visitar siempre elegimos un programa cada año y este año yo me manejo por estadísticas estadísticas certificadas por nivel de rating minuto a minuto oh mi dios y las investigaciones me dijeron quieres que la pelota invernal comience el primero de octubre ve al show del mediodía es aquí franklin mirabal bueno y ahí están ahí están los ratings bueno lo siento Iván quiero darte las gracias por permitirme estar aquí con ustedes me he puesto esta mascarilla como un mensaje a la república dominicana de que hay que usarla recientemente me vi al borde de la muerte el coronavirus me golpeó al quinto día de yo estar interno sufrí un semiparo respiratorio oh mi dios inmediatamente llamé a todas las enfermeras me dijeron cualquier cosa golpeé aquí llegaron todas me pusieron todos los equipos cuando sentí que se me estaba yendo la respiración pensé en mis hijas pensé en mi mamá pensé en mi esposa pensé en mis hijos en mis amigos me estoy emocionando y sentí que me iba oh mi dios sentí que me iba porque recuerdo que cuando llegué a la clínica no voy a decir el nombre de la clínica pero si el doctor Héctor Balcácer no importa y cuando llegué a la clínica vi mucha gente acostada y me dice una de las enfermeras le deseo suerte y digo yo como suerte y le me dijo he visto mucha gente llegar pero no irse y eso eso me puso muy triste porque hay una frase popular que dice no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar es así y cuando sentí que podía morirme pensé en toda la gente que ya no iba a poder ver ¿en qué pensaste? ¿en quién pensaste? primero pensé en mis hijos en mis hijas pensé en las cosas importantes que nosotros no valoramos como por ejemplo respirar aire fresco ver la naturaleza compartir con un amigo compartir con un ser querido sentarte a ver televisión comer lo que sea pero recuerdo que en ese momento pensé algo que fue maravilloso y yo le pedí a Dios cuando estaban las enfermeras ahí yo le pedí a Dios dame un chin más dame un chin más de vida y Dios me dio un chin de vida ¿qué tú le prometiste a Dios? a Dios no se le habla mentira en ese momento no le prometí nada sí pensé algo pensé en darle valor a las cosas que realmente lo merecen y creo que creo que es una de las debilidades que tenemos los seres humanos y antes de hablar de lo que vine a hablar quiero enviarle un mensaje a una persona el país sabrá quién es los seres humanos no somos perfectos y cometemos errores perdóname que yo te amo oh mi Dios un aplauso hablando con el corazón vía el micrófono esta estrella Franklin Mirabal con nosotros regresamos en breve el show sale para todos estamos emocionados Franklin Mirabal promueve emoción justo en este instante en este programa de televisión se llama telerealidad tu presencia Franklin es importante para nosotros nos vamos a la pausa comercial cuando regresemos hablamos más con Franklin Mirabal con la masa llena jurrón de pierna todo el mundo así vocean de la grada Luis el campeón así vocea la manada tengo sangre azul y no lo niego Luis el campeón y ganamos de nuevo y los tigueres vocean en el play en impacto deportivo seguimos continuamos trabajando para usted una estrella entre nosotros mi gran amigo Franklin Mirabal en segunda y los niños seguidores de Franklin casi en pantalla vi un niño que pasó por ahí vi un niño que pasó Billy, Billy me pica la mano Billy ahora si hay un hit viene la bola y pica buena viene una viene otra señores señores quítense del medio quítense del medio que ahí vienen que ahí vienen los tigres del ISEI viene una viene otra señores me voy a poner malo y se está poniendo me voy a poner malo al bate Iván Ruiz del show del mediodía estamos en la parte de abajo del noveno episodio el equipo azul está perdiendo por tres carreras con un cuadrangular con las bases llenas de Iván Ruiz se acaba el juego viene el lanzamiento Iván Ruiz mete un palo grande a lo profundo por el center señores señores vínense del medio vínense del medio porque ahí viene ahí viene ahí viene los tigres del ISEI Iván Ruiz Iván yo sé que el tiempo en televisión es rápido todo lo que resta del tiempo perfecto quiero que me permitas me llamó y me dijo el noticiario también ¿qué hora tenemos? ¿qué hora tenemos? 1 a 28 minutos permíteme tú sabes que humildemente hemos hecho historia en este momento eso lo creas tú esas frases las creas tú mira en este momento no me dijiste un sí convencido bueno yo agrego lo mío con lo del pueblo hay gente que me llama Franklin te tengo una frase tú los extraes del pueblo exactamente mira en este momento te está viendo el presidente del equipo azul Domingo Pichardo te está viendo el presidente de la liga de béisbol profesional Don Vitellio Mejía hubo un warning esta mañana todo el que esté ligado al béisbol te está viendo en este momento quiero que me permitas por cierto quiero decir que este programa apoya enteramente esta temporada de béisbol sobre todo esta temporada tan delicada en momentos tan complejos tan delicados que vive el mundo y que yo sé que va a ser un pasatiempo con todos los protocolos que implican este tiempo va a ser un pasatiempo que nos va a servir de aliciente un aplauso para Iván Ruiz usted decía que yo tengo 60 frases para esta temporada pero quisiera comenzar 60 quisiera comenzar con las con las 10 que le vamos a dar más fuerte este año y luego estreno nacional e internacional primera televisión y luego vamos a alternar algunas de las frases que son icónicas como por ejemplo de las viejas a mí me encantan las viejas pero las frases enfóquenme a los ojos por favor pero mira las viejas son más estables lo más estable vamos a seguir vamos a seguir por amor a Dios que bonita que bonita se ve esa pizarra arriba 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 el equipo azul ok vamos con las frases que le vamos a dar duro este año la primera muchachos dice así suenan las campanas suenan las campanas suenan las campanas cuando suenan las campanas es porque algo bueno viene para el equipo azul habrá un momento en que el Licei estará perdiendo por dos carreras y yo comenzaré a pujar para el equipo azul y voy a decir señores pero con un doble entre Rice Centerfield se va adelante el equipo azul y viene el bate Iván Ruiz le pone el bate nada más y la bola pica buena viene una viene otra se fue arriba el equipo azul te lo dije te lo dije te lo dije te lo dije y va conllelo ahí hay un pelotero hay un pelotero del Licei que se llama Emilio Bonifacio y nos hemos combinado para hacer una frase que tenga coherencia desde el séptimo cielo hasta el club del equipo azul resulta que cuando el Licei gana Emilio Bonifacio tiene una trompeta que dice que dice hoy se mueve la cadera cha 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 entonces cuando el Licei esté encaminado a ganar yo diré hoy se mueve la cadera cha 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 hoy se mueve la cadera cha 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 eso es combinado con el Boni hay una frase que nuestros amigos aguiluchos sufren cuando yo la digo y quiero utilizar en esta frase algo que lo digo de corazón nada personal díganlo muchachos nada personal nada personal contra Santiago nada personal nada personal contra los aguiluchos nada personal pero cuando yo digo pánico en el monumento pánico en el monumento en la capital las águilas están pisadas 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 claro que no ese pánico para que los aguiluchos vean que no es nada personal este año lo vamos a extender a todas las ciudades que se juega béisbol en la república dominicana por ejemplo los toros se hacen llamar que están en el corral entonces diremos cuando Elisei esté ganando hay pánico en el corral hay pánico en el corral en la capital los toros están amarrados en la capital los toros están amarrados pero cuando estemos jugando en la capital contra nuestros queridos vecinos los leones del escogido enfocaremos sus rostros unos gatitos y desde la cadena azul diremos hay pánico en la cueva roja hay pánico en la cueva roja el león está cogido el león está cogido te lo digo de nuevo el león está cogido pero cuando vengan los gigantes de San Francisco cuando vengan los gigantes de San Francisco ellos dicen ser los gigantes les diremos hay pánico en el Julián Javier hay pánico en el Julián Javier en la capital los gigantes están chiquitico en la capital los gigantes están chiquitico pero están las estrellas orientales nuestro querido equipo de San Pedro de Macorís también cuando le estemos ganando diremos hay pánico en el Tetelo Vargas hay pánico en el Tetelo Vargas en la capital las estrellas están apagadas en la capital las estrellas están apagadas o sea que tenemos frases para todos pero lo más importante es que una pelota sin cuerda no es pelota atención a mi gente de Santiago San Francisco de Macorís San Pedro La Romana en Santo Domingo de City of the Dominican Republic en el estadio donde juegan Leones nada personal nada personal un aplauso muchachos ¿quiere hacer un estopago? Franklin podría conducir un programa maratónico tiene todas las condiciones mira quiero Manuel Mota sabe quién es Manny Mota evidentemente claro que lo sabes estamos hablando del ícono de los Doyer y del Liceo inmortal el liceísta el liceísta número uno yo seguía aquella con Manny Mota Rico Carti Damaso García Cesarín Jerónimo oye que dirige a Tom Gómez te está sorprendiendo tremendo Manny Mota tiene esta opinión de ti vamos a ver el gran Manny Mota mi estimado Franklin quiero por este medio aprovechar la oportunidad para felicitarte por ese merecido reconocimiento que hoy se te brinda esperando que lo disfrutes hoy es tu día y que Dios te colme siempre muchas bendiciones felicidades Franklin porque tú te mereces eso y mucho más emocionante Dios me ha dado una gran satisfacción ese señor que estaban viendo ahí ustedes que es un ícono de la República Dominicana y del equipo azul cuando yo tenía cinco años de edad iba a su casa en la Núñez con 27 a buscar un juego de reyes en cada mes de enero y lo recuerdo como ahora por ahí vivía Marichal también estos niños que ustedes ven aquí que son de la Academia La Javilla bienvenidos he venido con ellos porque uno de los grandes éxitos logrado por mí en mi regreso a la narración del béisbol ha sido la química que hemos logrado con los niños hemos recibido felicitaciones desde la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana porque ellos entienden que yo he conectado con esta juventud que representa los fanáticos de hoy y los fanáticos del mañana cuando los deportes se ponen viejos se acaban mientras la juventud esté siguiendo un deporte esa disciplina tiene una practicada garantizada de manera que un aplauso para ustedes y gracias por venir bienvenidos a La Javilla yo quiero una joven de esa porque es que Franklin inyecta un dinamismo especial tú eres innovador creativo has roto todos los esquemas por eso eres odiado por mucho sobre todo por los mediocres sin embargo yo admiro a los que me odian porque son mis más fieles seguidores todos los días eso no sirve eso es una m y el jueves a mí no me gustó eso ese programa deben cerrarlo cuando llegó el viernes yo nada más le puse gracias por vernos yo tengo un testimonio muy valioso y la gente dice mira no se ve bien que tú hables de ti pero en un país donde a la gente le cuesta reconocer el talento de los demás que a veces a veces es bueno recordarle algunas cosas elis pérez es el pionero de las transmisiones de la república dominicana fue ministro de turismo trabajó aquí en color visión en programas políticos y hace bastante tiempo eso me lo contó él a mí él dijo estoy oyendo hablar mucho de un comentarista y narrador deportivo que se llama Franklin Mirabal y él dijo yo tengo que averiguar por qué la gente está hablando de él y él según me cuenta comenzó a darme seguimiento en la radio la televisión los periódicos en todos lados y un día me dijo ya sé por qué te tiran la gente digo yo dígame por qué porque eres diferente porque eres innovador el precio de ser diferente es alto pero si quieres llegar alto tienes que pagar ese precio un aplauso madre mía mira una de las fanáticas que se dejó seducir por las frases de Franklin Mirabal dice Frankie Mirabal qué bonita qué bonita se ve esta pizarra dice Frankie Mirabal qué bonita qué bonita se ve esta pizarra muy bien yo creo que tenemos otra vamos a ver otra de la gente admiradores de Franklin Mirabal que se deja seducir me siento muy emocionado Iván te lo agradezco tú sabes que yo soy liceísta desde que tengo uso de razón somos Iván somos siendo mi papá Guilucho a mí nadie nadie me dijo ser liceísta fue algo natural y me permite decirte algo y nunca nunca he cambiado fíjate como me recuerdo desde los finales de los 70 todo y me permite decirte algo claro tú y yo somos de la misma época y cuando yo supe que tú venías tiene 42 años 53 cuando yo supe cuando yo supe que tú venías al show del mediodía yo dije ahora que se va a poner bueno el show del mediodía gracias Frankie mira no te gustan las muy mayores pero las muy mayores si tú le gusta mira vamos a ver que ganen un juego no tiene él que está ahí desorientado ay quítense de medio ay qué bonito se ve oye esa voz que se agarra que es linda la señora que admira la señora porque ganen un juego no tiene él que está ahí desorientado ay quítense de medio ay qué bonito se ve no tiene que estar desorientado se ve que aquí lucha no pero mira yo siento aquí lucha yo reconozco a Franklin y déjame decirte Iván que yo me encontraba sumamente ayer usted lo aquí lucho odia a Franklin no 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 sea sincera no para nada no a mí me encanta Franklin y se le dice claro que yo prefiero a Santana y déjame decirte que Franklin fue a llenar un nicho mira Franklin fue a llenar un nicho dentro del ISEI ¿sabes por qué? porque cuando tú veía un juego del ISEI y de las águilas y este sazón de Santana como que hacía falta esta contraparte cuando Franklin llegó fue su mayor no, esto ahora mismo tú me lo dices porque voy a aprovechar esta iba a decir aquí chula él está aquí lucha también aquí chula Ronnie Fermín es aquilucho amigo mío yo creo que él tiene una palabra déjame ver ese amigo mío yo podría definir al compañero de la crónica deportiva Franklin Mirabal primero como capaz por su desempeño exitoso en las diferentes facetas de lo que es la comunicación deportiva en República Dominicana y en el plano internacional segundo el Franklin Mirabal creativo por la producción con un estilo muy propio muy particular de sus diferentes programas tanto en radio como en la televisión y por igual como el Franklin Mirabal atrevido por los desafíos que le ha correspondido asumir y hasta revolucionario con un estilo único en el béisbol que ha impactado en los últimos años esto hace en conclusión el Franklin Mirabal uno de los mejores comunicadores deportivos de su generación y de la generación actual así que nuestras felicitaciones felicitaciones para Franklin Mirabal Rolling Fermín así lo dijo el pequeño cuando gente así habla Héctor para que tú veas tú sabes tú sabes lo que yo admiro la gente talentosa a mí me inspira la gente talentosa me gusta estar rodeado de gente más talentosa que yo eso es lo que yo admiro y me siento bien cuando lo expreso y cuando le expreso a alguien cuánto talento tienes cuánto futuro tienes a la gente nueva que viene concho de eso se trata Franklin yo creo que lo más importante es la pasión tú sabes que hace un par de años yo tenía una preocupación sin pasión no se vive yo tenía una preocupación hace un par de años tú sabes que yo tengo muchos amigos empresarios de Santiago y la lista pasa de 10 y cuando se estaban caldeando los ánimos yo dije oye ahorita se me van a virar todos estos empresarios y los consulté a todos yo lo cogen personal no no eso era lo que yo pensaba y cuando los consulto a todos me dicen Franklin nosotros somos gente de mente abierta lo que tú estás haciendo está perfecto poner a la gente a discutir la cuerda nosotros sabemos me dijeron ellos pero eso es el negocio si me dijeron nosotros sabemos levantaste el negocio tú ayudaste a levantar el negocio ellos me dijeron me dijeron sabemos que tú no tienes nada personal contra las águilas ni contra el cibao síguelo haciendo como lo estás haciendo Franklin un abrazo para ellos en mi entorno tú pusiste a ver juego a gente de mi entorno que no le interesaba la pelota bueno yo te voy incluyendo niños y niñas mis hijas yo me recuerdo aquel juego que terminó a las 3 de la mañana que terminamos Sofía y yo en un sofá bueno en ese juego lo vio 5.4 millones record de rating tú sabes algo con números certificados 5.4 por ejemplo cuando llega la pelota en Bernal Dominicana en las tendencias en topic en Twitter el nombre de Franklin Villavar compite con el de las águilas y el del diseño a ese nivel yo quiero que me permitan mira ese es un colega tuyo y mira como habla pero tú ves que hermoso eso no lo que pasa que ese es un hombre talentoso y el que el que tiene talento no tiene miserias humanas así es por detrás decía que habla bien permíteme dos anécdotas pero muy cortitas el presidente actual del liceo se llama Domingo Pichardo un gran amigo mío porque yo era amigo de su papá Ernesto Pichardo Domingo Pichardo es hijo de Monchín de Don Monchín Pichardo el legendario Monchín el presidente anterior Jaime Alcina yo estoy narrando y ocurrió algo ojalá y la gente interprete lo que yo estoy diciendo cuando daban un batazo la gente en lugar de ver la bola llenaba la cabina del estadio que ella hace a mí para verme a mí narrar y el presidente del liceo bajó de la cabina VIP y se paró frente a la gente a él verme narrar cuando veo al presidente del liceo le digo venga ¿qué hace usted afuera? y fue y me dijo yo quería vivir lo que esta gente está viviendo con tu narración un aplauso tiene visión y por último y por último tiene visión tiene visión por último el presidente de la liga de béisbol don Vitelio Mejía el año pasado me mandó un grupo de niños a la cabina del liceo digo yo ¿por qué el presidente me está mandando estos niños? y él me dijo esos niños son locos con tu narración y con el entusiasmo que tú le pones al béisbol por eso yo le digo enfócame bien a los fanáticos de las águilas y baeñas a los fanáticos de las estrellas orientales de los toros del escogido y de los gigantes que no me vean simplemente como el narrador de televisión de los Tigres del Liceo véanme como un promotor del béisbol que pongo un granito de arena para que el béisbol cada día sea más grande y si el béisbol cada día es más grande más grande serán todos los equipos de la pelota de la pelota dominicana un aplauso madre mía vamos a ver esto comenzamos dando palos el béisbol jajaja me llamó breako porque me llevo por play que estamos jugando las águilas y Licei esa gente está mapeando que no están dando break con la base y en la fron de perna todo el mundo sé así vocean de la grada Licei campeón así vocea la manada mira nos queda cinco minutos aquí están las diez frases nuevas las nuevas en estos momentos las escuelas de comunicación pueden tener unos jovencitos de 21 19 20 años estudiando comunicación y probar probablemente muchos de ellos estarán pensando ser del área de la comunicación de la narrativa deportiva por lo tanto tú debes estar influyendo en una gran generación que serán los próximos futuros narradores debería dar talleres por lo tanto una muestra de eso es que donde quiera que yo llego eso es un corredor aquí viene mi recomendación y le ha dado oportunidad a muchos jóvenes aquí viene mi recomendación al amigo Franklin como tú estás siendo un influenciador de una generación completa probablemente no solo te copien en la forma narrativa probablemente también te tengo observando en tu comportamiento personal en tu vida por lo tanto tú tienes que ser un modelo es una carga muy pesada pero va a tener que tener esa responsabilidad con las nuevas generaciones eso es corriente siempre asumiendo que la perfección no existe mira, déjame decirte algo esto de narrar béisbol es algo más serio de lo que la gente se imagina por ejemplo yo he narrado batazos en los últimos años y yo siento que el aire se me está yendo y freno y respiro porque la intención mía es que nadie sea indiferente a mi narración eso y lo logras el que esté en su casa viendo un juego de béisbol como me dijo el año pasado Fernando Hasbun y Alicia Ortega que me dijeron, me llamaron y me dijeron Franklin, estamos en el play pero nosotros quisiéramos estar en la casa para escucharte a ti como me lo dijo Gochi Santos Milagros Germán Don Antonio Espallat gente que cuando te escucha estás hablando de los principales siente la emoción bueno, me encontré con Domingo Bermúdez cuando llegué y me dijo te voy a estar viendo ojalá que esté viendo el programa y mi mayor satisfacción Señor Bermúdez sale del gimnasio a ver el programa y lo que se pierde potencia se lo refresca mi mayor satisfacción es cuando yo digo conecta un batazo a lo profundo por el right field señores señores quítense del medio quítense del medio porque ahí 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 los pibres del licee bueno vamos a la frase vamos a estrenar las frases vamos a estrenar las frases las nuevas bueno Fernando Jabú me llamó que nos cede los 30 minutos de nuestro no me digas y es fácil Iván mira hay algunas frases los muchachos se la saben que no importa cuántas frases más lleguen y que serán inolvidables en la historia de la narración de la República Dominicana ayúdenme muchachos por ejemplo cuando yo digo señores señores quítense del medio quítense del medio qué bonita qué bonita se ve esa pizarra nada personal no pero así no 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 Billy esto es para hombre Billy esto es para hombre viene una viene otra viene otra viene otra y la frase en inglés here's the pitch here's the pitch here's the pitch here's the pitch Bobo Matanza Bobo Matanza se complica los muchachos y esta frase en inglés es bárbaro albate Julio Clemente Clemente conecta un palo grande a lo profundo por el center field back 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 on road para Julio Clemente con la masa llena de ron de perna todo el mundo oigan esta hora el licei está abajo hacemos una rebelión nos vamos arriba y yo digo tú no querías licei coge licei tú no querías licei coge licei son frases realmente que que emocionan a la gente pero las nuevas Franklin nos quedan dos minutos nos vamos con las nuevas la primera suenan las campanas suenan las campanas suenan las campanas suenan las campanas te lo dije te lo dije hoy se mueve la cadera ya 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 hoy se mueve la cadera ya 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 pánico en el monumento pánico en el monumento en la capital las águilas están pisadas pánico en el corral los toros están amarrados pánico en el tetelo vargas las estrellas están apagadas pánico en la cueva roja el león está cogido cada vez que ganemos un juego se escuchará en todo el país esta frase me voy a poner malo me voy a poner malo arriba 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 el equipo todo fuerte aplauso para franklin mirabal fuerte aplauso una pregunta al final nada personal nada personal no pero no te me acerques intimidándome a los dios le dio el cob no me corte nada personal no te sientes ahora como nunca está solo o acompañado acompañado mira la mano mía que tú ves ahí ay madre que por cierto dame 30 segundos 30 segundos voy a decir algo te sientes triste y con eso voy a decir mucho y poco a ver con esto despedimos en pleitos de mario y mujer no se metan fuerte aplauso para los dios este es el programa es el de los dios no te metan en eso nos estamos yendo nos estamos yendo Iván Ruiz nos estamos yendo con el Luisei campeón será este año de nuevo esperamos a Luiseita lo siento bueno lo siento bueno así nos vamos el béisbol el baloncesto el boxeo el fútbol los deportes de velocidad lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo